Le damos los buenos días, aquí estamos en CNN Noticias. Mi nombre es Néstor Viera, muchos me conocen, otros no. Estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Estamos tratando de traerle alguna información de lo que pasa en la zona sur del Partido de la Costa, que es nuestro lugar de residencia, es donde se creó esta página, este lugar en la red social, ¿no? Que tanto les gusta a la gente y a nosotros nos agrada que a ustedes les guste. Pero vamos a lo que no es tan agradable. Ustedes van a ver en este momento una foto de lo que pasó hace muy poquitas horas. En Villa Clelia se quemó una casa y la gente realmente ha tenido la desgracia de perderlo todo. Todo. Cuando decimos todo es todo, porque realmente vimos las fotos y han perdido todo, todo lo que tenían. Y es triste esto. Nosotros sabemos que la gente es muy solidaria, se ha convocado por las redes y la gente respondió. Pero queremos poder saber, ¿no? Si, cómo han actuado todos lo que es defensa civil, policía, ya lo vimos, de bomberos ni hablar. Bomberos está descartado siempre de alguna crítica o un comentario que podamos hacer. Realmente excelente el trabajo de ellos siempre. Y bueno, después hay alguna... siempre hay algún roce o alguna crítica para hacer. Pero en este momento lo que nos trae acá a estar con ustedes en el aire es lo que ha pasado con esta familia. Vamos a ver juntos un video donde se ve la primera secuencia cuando apenas llega policía y algunos vecinos están en el lugar. Y bueno, todos atados de pie y mano, ¿no? Porque quién puede hacer algo contra esto, que es el fuego. Pero, mientras tanto, ya bomberos estaban saliendo del cuartel. Lo hemos escuchado en la transmisión. En el audio incluso aquí se escucha. Nosotros lo hemos silenciado para no hacer más dramatismo. Pero realmente son escenas muy tristes. Lo que esperamos es que la gente rápidamente solucione este problema. Que los vecinos vuelvan a tener su casita, como alguna vez habrán querido, ¿no? Una cosa hecha con tanto amor, tan humilde y que se pierda todo en minutos. Bueno, por lo menos quedó la familia bien, sin secuencias para nadie. En su cuerpo, quiero decir, ¿no? Ni quemaduras ni nada. Y eso es lo que reconforta. Lo material, como decía su hermana y otros familiares, se puede reconstruir. Lo que no se reconstruye es la vida de ellos. Así que vamos a poner ahora en el cierre lo que recibimos de la red. Una cartita muy linda donde decía la dirección y todo. Quien quiera ayudar o quien quiera arrimarse hasta este lugar. Hasta esta vivienda o la vivienda de los familiares para ayudarlos. Sabemos de que están ayudando y muchísimo. Y eso nos pidieron que le podamos agradecer. Y así lo hacemos. Vamos a ver la carta y nos despedimos acá. Hasta que nos volvamos a reencontrar seguro en cualquier momento. Bueno, aquí vemos la carta que ha escrito Anto Núñez. El pedido, más que nada, de auxilio, de colaboración. Y ahí están los teléfonos y todo para que ustedes se puedan comunicar. Ahí la tenemos en el aire. Y Anto escribió esta carta, volvemos a repetirlo. Este pedido de ayuda. Y la gente colaboró. Así que ahí tenemos las direcciones, porque muchos nos preguntan, para que puedan alcanzarles zapatillas a los chicos. Están descalzos, están con lo puesto. Realmente se quedaron con lo puesto. Como salimos de una catástrofe, generalmente, o por desgracia, siempre es así. Y quedamos nada más que con las cosas que teníamos puestas en el momento del accidente. Así que esperemos que todos ayuden y le damos las gracias, como siempre. Ustedes están solidarios.